Muy buenas noches, compañeras diputadas, compañeros diputados, con el permiso de mis compañeros, de mi compañero y compañera de la mesa directiva, a todos quienes hoy están presentes en este pleno legislativo, a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. La esperanza siempre tiene que estar puesta en la educación, porque solamente así puede avanzar el desarrollo de nuestros pueblos. La educación es la clave para cualquier progreso de nuestro país y de nuestra nación. Las niñas y los niños de Quintana Roo deben gozar de condiciones de igualdad en sus centros escolares, para motivar su permanencia, dotarles de uniformes, mochilas, útiles escolares, es lo mínimo que el Estado debe proveer. Como legislatura, tendremos que asegurarnos de que esto ocurra. Esa es nuestra tarea. El 16 de junio del 2022, se aprobó la ley de dotación gratuita de uniformes, mochilas y útiles escolares a las alumnas y alumnos de educación básica de Quintana Roo, como algunas diputadas que me antecedieron han hecho mención. Lo cual representó un avance en visibilizar la necesidad de la igualdad educativa y la necesidad de políticas para procurar la permanencia escolar. Sin embargo, su aplicación y existencia está sujeta a las decisiones y operación de un comité. La existencia de ese órgano con respetables funciones imposibilita la operación de la ley que en su momento se aprobó. Hoy sometemos a su aprobación esta iniciativa con el propósito de elevar a garantía, no solamente se propone la abrogación de la ley ya mencionada, su importancia radica en garantizar, como lo dijo anteriormente mi compañero diputado Ricardo Velasco, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos, que también los municipios implementen políticas y programas necesarias para asegurar el acceso y permanencia de los niños y las niñas en Quintana Roo, que es su derecho a la educación, que no se encuentren sujetos a obstáculos operativos ni presupuestales de los gobiernos. Sobre todo señalar que en el curso anterior esta ley, aunque está vigente, pues por esos obstáculos no se pudieron otorgar los uniformes, las mochilas y los útiles escolares en el periodo escolar anterior. De tal forma que para el ciclo escolar 2023-2024, nuestras niñas y niños gocen de sus uniformes, de sus útiles escolares y de sus mochilas. Quiero aquí puntualizar qué es lo que tácitamente dice la ley actual en la reforma de la Ley de Educación del Estado. En su artículo 105, en el décimo cuarto, dice establecer de acuerdo con la suficiencia presupuestal la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, mochilas, calzado y anteojos. Pero como escucharán, esa es la gran trampa, porque dice considerando la suficiencia presupuestal. Entonces, ese es el tema de que la propuesta, que la iniciativa que propongo este dictamen a consideración de todas y todos, diga lo siguiente con la aprobación de ustedes. Es garantizar, a través de política y programas, la entrega gratuita de uniformes, útiles escolares y mochilas para el alumnado de educación básica de las escuelas públicas. Así de sencillo, digo, sin darle tantas vueltas y rebuscarlo de diferente manera. Es muy puntual lo que propone esta iniciativa. Y es por eso que, compañeras y compañeros diputados, que es una responsabilidad del Estado garantizar como gobierno estos mecanismos y medios para evitar que haya deserción escolar, para garantizar condiciones de igualdad para las niñas, niños y adolescentes en la educación básica en nuestro Estado. Que se haga posible con esta aprobación de este dictamen, que ese engranaje se articule y represente la educación en igualdad de nuestras niñas y niños. Diputadas y diputados, les pido que consideren esta iniciativa, porque es justo lo que espera la ciudadanía de nosotros. Y parte de la responsabilidad que asumimos, una forma también en la que estamos construyendo la Cuarta Transformación, que promueve nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que promueve nuestra diputada, la licenciada Mara Lezama, gobernadora de este Estado. Gobernadora, perdón, gobernadora de este Estado. Hacerlo desde los derechos de nuestra niñez. Es también una forma de asegurar el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Además de asegurar el futuro de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias.